La hospedería Señorío de Briñas ocupa un bonito palacio histórico situado en el corazón de la Rioja. El establecimiento alberga un pequeño spa. Este hotel tiene una llamativa fachada de piedra y arcos elegantes, y está ubicado en un edificio del siglo X de Chicaí que combina historia y comodidades modernas. El hotel también cuenta con un bonito jardín. El Señorío de Briñas ofrece habitaciones vanguardistas bien equipadas, con aire acondicionado y calefacción, así como habitaciones tradicionales de época. El hotel tiene una pequeña zona de spa con bañera de hidromasaje y sauna, disponible por un suplemento. También se ofrecen tratamientos con vino. El establecimiento proporciona servicio de alquiler de bicicletas y conexión wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Solopatías y composiciones de un film. El fortalecimiento porque conícios más tradicionales tienen situaciones transm ihtorales y素s Lee land y humanidad.